Este invierno, acá estamos hablando de Skel, porque esto te puede mirar en cualquier parte del mundo. Claro, sí, sí, para Skel en general la tendencia sigue siendo temperaturas por encima de lo normal, promedio, estamos hablando de promedio, y precipitaciones por debajo de lo normal, que por ahora en los últimos meses se estuvo dando, las temperaturas un poquito arriba. Hoy particularmente tuvimos mucho frío todos, pero venimos con temperaturas levemente por encima de lo normal. Y da lluvia por debajo.